¿Por qué que yo tenía que me separar? ¿Por qué que yo no estaba feliz? Yo me vi más en un fracaso de como persona, ¿por qué que yo no estaba feliz con un casamiento que era con una persona muy buena? A la exestrella del fútbol brasileño no le sirvió llegar virgen al matrimonio para probarle a su esposa lo especial que era. Pues a pesar de ser un papá ejemplar para sus hijos y el hombre ideal para cualquier mujer, la cantante y expastora se separó de él para meterse con otro porque según Kaká era demasiado perfecto para ella, haciendo que las lágrimas del exfutbolista se vuelvan virales, siendo catalogado como otro hombre caído por esto reciente que aquí te contaremos. Yo pertenezco a Jesús. Con esa frase celebraba los goles Kaká, con la cabeza hacia arriba y los brazos mirando al cielo. Ricardo Dos Santos Leite es un deportista bastante popular en el fútbol por su sobrenombre de Kaká, y por ser una de las piezas claves en la selección de Brasil durante más de una década, destacándose como uno de los mejores centrocampistas del mundo por su visión de juego y por su buen manejo con la pelota. El exfutbolista se retiró del deporte en el 2017 y desde eso se convirtió en un exitoso empresario y embajador del fútbol, que demuestra que lo más importante para él es hacer las cosas bien y ser un fiel devoto cristiano. Por esto el brasileño se ha convertido en el hombre ideal para cualquier mujer. Y más cuando él mismo en una entrevista confirmó que llegó Castro al matrimonio para demostrarle a su esposa lo especial que era. Y es que Kaká, además de ser un hombre apuesto, también da muestras de lo especial que es como papá para sus hijas Luca e Isabela. Pero, desafortunadamente algo que no le bastó a la cantante y empresaria Caroline Celico, con quien Kaká sostuvo un matrimonio perfecto durante 13 años. Pues a pesar de lo especial que era el futbolista en todo el sentido de la palabra, la también expastora encendió las redes revelando que decidió dejarlo porque, según, el futbolista era demasiado perfecto para ella. En una entrevista, Celico sorprendió diciendo que si bien Kaká era el esposo y el padre perfecto para sus hijas, ella no se sentía desafiada ni realizada en la relación, asegurando que ella no era tan religiosa como él y que esto habría creado tensiones en la relación, pero generando comentarios divididos, en su mayoría de personas que no entienden cómo pudo dejar a un hombre que según era perfecto. Y recordando que a Alejito Estrada le pasó lo mismo a pesar de ser un lord. A raíz de esto, las personas de redes aseguran que el polémico influencer Temach tiene razón con sus polémicos consejos sobre la forma en la que se deben tratar a las mujeres, mientras que otros han viralizado a Kaká bastante triste y llorando porque a pesar de ser muy especial. Su esposa no lo supo valorar y lo habría dejado por otro, pues al poco tiempo Celico se volvió a casar con Eduardo Scarpa y ahora está esperando a su tercer hijo. El otro día me encontré un meme que decía Las morras sentían como opresión atender al vato que daría la vida por ellas y sienten como libertad el explotarse pa' un pendejo que nomás las está utilizando. Pero a pesar de las lágrimas que seguramente derramó Kaká al ver a su esposa con otro, la vida volvió a sonreírle, pues la exestrella del Real Madrid se casó de nuevo en el 2019 con una hermosa modelo. Con quien tiene una hermosa niña y que quiere a sus hijos como si fueran propios, sin duda la mujer ideal para él. Sin lugar a dudas una mujer que sí lo supo valorar. ¡Suscríbete al canal!